grabar. Listo, niños, buenos días. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con el taller. Por favor, todos con la hojita, vamos a sacar. Y le van a poner en forma horizontal, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para empezar a realizar. ¿Me confirman si ya se puede ver la pantalla, niños, por favor? Sí, se ve, pero se perembla. Listo, entonces, miren, niños, aquí tengo ya mi hojita, ¿ya? La que ustedes tienen, la hojita en blanco. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a dibujar el monitor, ¿sí? Vamos a dibujar un monitor bien grande. Sí, entonces, por eso van a hacer un rectángulo grande. Hagan un rectángulo grande. Creo que ya va a dibujar, profe. ¿Perdón? Dije que ya no me va a alcanzar a dibujar unas cosas, profe. En la hojita sí te alcanza, es grande la hojita. Por eso les digo, hagan un rectángulo un poquito grande, ¿sí? Para realizar el monitor. Ya, entonces, por favor, cojan la reglita y hacemos un cuadradito bien grande, como el que les muestro aquí. Sí, Alan. ¿Qué pasó? Trofe. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué hojita es? Una hoja de papel bone, una hoja en blanco. Una hoja de papel bone. En caso de que no tengan, pueden utilizar una cartulina o, pues, si ya hay unos casos y no, de verdad no tienen, entonces, una hoja cuadrada. Pero preferible una hoja de papel bone en blanco, ¿sí? Entonces, primero lo que hacemos es un cuadrado grande, un rectángulo, mejor dicho, vamos a hacer un rectángulo grande. Para empezar a realizar el monitor. Ya, profe. ¿Ya? ¿Qué hice? Listo, muy bien. Una vez que ya tenemos ya el cuadrado grande, vamos a hacer otro cuadrado, otro rectángulo dentro, ¿sí? Vamos a hacer otro rectángulo dentro. Como ustedes observan ahorita en la pantalla. Para hacer los bordes del monitor. ¿Ya? Listo, me avisan niños y ya estamos hasta ahí. Hagan con tranquilidad, por favor, despacio. Mía está guapo, profe. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el monitor y dentro del monitor vamos a hacer el escritorio de Windows. Y vamos a dibujar el escritorio. Entonces, para eso primero vamos a realizar el monitor. Y una vez que tengan así, de igual forma le hacemos el soporte. ¿Sí? Tenemos aquí el soporte. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos el monitor? Está conformado por el soporte y por los botones de encendido. ¿Qué tal les va, niños? A ver, cuéntenme, ¿cómo van? Muy bien, muy bien, empanos. ¿Y? ¿Ya estamos? ¿Cómo vamos con el dibujito, ya? ¿Estamos hasta ahí? Estamos muy bien. Muy bien, ya. Hagan despacito. Por favor, utilicen la regla para que no les salgan las líneas. ¿Qué más ya está? A ver, yo desde aquí ya les estoy observando. A ver, ¿quién ya tiene listo? A ver, Isabela, déjame ver bien. A ver, ¿cómo está? Listo, muy bien. Ya tenemos listo el monitor. Muy bien. ¿Qué más? A ver, veamos. ¿Ya? A ver, vamos por aquí. ¿Cómo vas, John? ¿Cómo vas, John, con el dibujo? ¿Cómo va, John, el dibujo? Bañán. Listo, muy bien. Vamos a tener listo hasta ahí, por favor. ¿Qué más ya está? A ver, ¿quién me dijo para Belén? Mati Torres. Creo que donde está más es mi computadora. A ver, déjame ver Mati Torres. Déjame ver. Listo, está. Ok, está muy bonita ya. Tenemos ahí. ¿Qué más, Damián? A ver, déjame ver, Damián. Ok, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver qué más está para continuar. Profe, mira, Anaí. A ver, Anaí, déjame ver, Anaí. Muy bien, perfecto. ¿Qué más ya tiene listo? Profe, yo soy Arón. Ya te me dé, mira, mi hoja. Arón, a ver, déjame ver, Arón. Listo, perfecto, está muy, qué buenos dibujos. Muy bien, niños. Bueno, luego, nunca en... Listo, a ver, estoy viendo de Abigail Andrade. Muy bien, Abigail está. Muy bien, profe. Tenemos que pintar. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Sí, dime, Abigail, ¿qué pasó? Profe, tenemos que pintar. Sí, pero eso vamos a hacer al final, ¿sí? Una vez que terminemos, ya vamos a ir pintando. A ver, Micaela, déjame ver. Muy bien. Listo, a ver, a ver, ¿quién más me falta? ¿Quién no le he visto? A ver, Alejandro. Alejandro Aguiar, ¿cómo vas con tu dibujo? Ok, muy bien, Alejandro. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me falta ya, por favor, hasta que tengan listo ahí para ya continuar? Profe, mira a Elizabeth Rodríguez. Ya, muy bien. A ver, vamos a continuar haciendo el escritorio, ¿ya? Vamos a hacer unos cuadraditos pequeños aquí en la parte, súper en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a hacer unos cuadraditos, ¿sí? Unos cuadraditos pequeños. ¿Qué quiere decir los qué nombres tenían? ¿Quién me dice? Íconos. Los íconos, muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí unos pequeños cuadraditos para que sean los íconos. Muy bien. Profe. ¿Ya? Profe. Sí, dime. Dime, Damián. Estoy, Damián. Sí, dime, Damián, ¿qué pasó? Eh, ¿no sabe que ellos hijos no tienen diferentes formas? Correcto, sí, tienen diferentes formas. Pero para el dibujito le vamos a hacer unos cuadraditos. Sí, ya terminó. ¿Ya terminó? Sí, tan rápido como pude. Muy bien. Vamos a ir haciendo los cuadraditos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los íconos? Muy bien. Ahora, con la reglita van a ir a la parte inferior de la pantalla y van a trazar una línea recta. Sí, a ver, espérenme, voy a poner una línea recta. Sí, vamos a trazar una línea recta en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué nombre tenía esta parte inferior de la pantalla? Barra de tareas. La barra de tareas. La barra de tareas, muy bien. Barra de tareas. La barra de tareas, muy bien. ¿Y se acuerdan cómo estaba conformada la barra de tareas? Barra de tareas. ¿Se acuerdan? El botón tenía un botón. ¿Cómo se llamaba el botón? El área de notificaciones. Apagado. ¿Cómo se llamaba el botón que había en la barra de tareas? Botón apagado y encendido. Cuando yo te digo para, para. Se llamaba botón de inicio, ¿sí? Le hacen un circulito aquí que es el botón de inicio. ¿Se acuerdan que dentro de aquí había unos íconos? Sí, también había íconos. Sí, dentro de aquí estaba igual íconos, lo usábamos. Sí, muy bien. Había aquí unos íconos. Entonces, de igual manera, niños, le van a hacer unos tres cuadraditos para que digan que son, para decir que son los. Muy pequeño. ¿Qué viste? Oye, yo por eso me muero de las idas contigo. ¿Listo? ¿Recuerda? Entonces, aquí teníamos también los íconos. Este era el botón de inicio. Y teníamos también aquí los íconos. Por ahí escuché que también decían que había el área de notificaciones. Muy bien. ¿Y se acuerdan en el área de notificaciones que había? ¿Qué me muestra ahí? Las notificaciones que muestran. Y la hora. La hora. Muy bien. La hora. La hora. En la parte de ahí le van a escribir la hora. Sí, para ver la fecha. ¿Cómo está? Sí. Entonces, aquí le ponen la hora. Sí, que es las nueve y veintiséis. Póngamele ya. Aunque ya son veintisiete. ¿O podemos poner cualquier hora? Sí, también. Si ustedes quieren ponerle cualquier hora, no hay problema. Ya. O si no, le ponen la hora que le acabé de colocar yo. Tenemos aquí la hora que son las nueve y veintiséis. Ya. 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 Listo, ya tenemos el ícono. Tenemos la botón de inicio, la barra de tareas. Sí, tenemos ya la barra de tareas. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más se acuerda? El fondo. Fondo. Muy bien. Que podemos cambiar las fotos de nuestros viajes a la pantalla. Correcto. Ya podíamos ponerle cualquier tipo de fondo. A ver, ustedes, ¿qué desean dibujar en el fondo? Le dejo a su libre, su libre elección. ¿Qué desean dibujar? Recuerden que aquí esta parte, esta parte blanca de aquí es el fondo. Si quieren, pueden dibujarle un paisaje. O si no, pueden dibujarle. A ver, yo tengo. Unas estrellas, la noche. Ya. Bueno, en mi caso voy a ponerle unas estrellas. Voy a ponerle unas estrellas aquí. Y también vamos a poner estrellas y la luna. Yo voy a hacer. Correcto. Muy bien. Pueden ponerle como ustedes deseen el fondo, ¿ya? Bueno, en mi caso yo estoy poniendo unas estrellas. Rofe. Rofe. Sí. Rofe. Dime. Tengo una pregunta. Dime, Damián. Tengo una pregunta. Dime. También podemos poner nuestras fotos del viaje a pantalla, ¿verdad? ¿Quieres ponerle foto al dibujito o cómo? Sí. Pero tienes que presionar la junta que tiene ya son dos. Y también pone B y tienes que presionar dos veces y después y ya pone C y la pantalla. Ya. Bueno, como les dije, niños, les dejo a su libre elección, ¿sí? Para que ustedes le pongan el fondo de pantalla. Pueden dibujarle un paisaje o pueden dibujarle un animalito. Puede ser un perrito, un gatito. Pueden dibujarle. O pueden dibujarle el sol, la luna. ¿Qué más pueden dibujarle? Pueden hacerle un carrito. Un carrito. Pueden hacerle para el fondo. El fondo de escritorio. Un Papá Noel. O un Papá Noel. Bueno, como estamos en Navidad, sí, podemos dibujarle un arbolito. Bueno, en este caso voy a dibujarle un arbolito. Un arbolito de Navidad. Y ya se está acercando la fecha navideña. Entonces, en este caso, yo en mi fondo le voy a hacer un arbolito. Y le voy a poner aquí unos círculos. Quiere decir los bombillos que tiene el arbolito. Y ahí está la estrella. Listo. Entonces, ya tenemos aquí el fondo de pantalla. Entonces, tenemos los íconos. La barra de tareas. La barra, el botón de inicio. Tenemos el área de notificación, que estaba la fecha. Y la barra. Y tenemos el fondo de pantalla. Tenemos ya ahí el arbolito de Navidad. Y arriba está la estrella de Belén. Sí, la estrella de Belén. Sí, ya vemos. Ya. Si quieren ponerle la fecha. Bueno, en este caso no me alcanzó la fecha. Yo solo le puse la hora. Sí, no hay problema si le ponen ustedes la hora. Sí, entonces tenemos. Entonces, en este dibujo tenemos todo lo que hemos aprendido en el bloque 2. Sí, los íconos, el fondo, el botón de inicio, la barra de tareas. Lo que vimos del escritorio de Ubuntu. No se mire. Ya. Y por último, niños, lo que más les gusta a ustedes, lo que más les encanta, que es pintar. Sí, por último vamos a pintar ya nuestro monitor. Sí, recuerden, los bordes del monitor le pintan de, puede ser, para que no se vea muy oscuro, puede ser de plomo. Sí, de plomo le pintan el borde del monitor. El botón de encendido, sí, el botón de encendido del monitor le van a pintar de color rojo. Esto de la pintada ya les dejo, ya les dejo para que terminen una vez terminada la clase, ¿sí? Solo hasta el momento les pongo para que ustedes puedan pintarle en casita, ¿sí? A los íconos le pintan de color amarillo, ¿sí? Al botón de inicio le pueden pintar de azul. A la barra de tareas le pueden pintar de naranja, no hay problema. Al fondo del escritorio le pueden pintar de verde. No, de verde no, porque el arbolito lo vamos a pintar de verde. Puede ser de, o de blanco. O de blanco puede ser, no hay problema si es de blanco. Y al arbolito sí yo le voy a pintar de verde. Y los bombillos son de cada color, ¿verdad? Cada color, sí. Quiero ponerle la parte de abajo, quiero ponerle de café. Las estrellas amarillas también. Y los bombillos de diferente color. Listo. Entonces, ya tengo aquí ya mi dibujito. Ya no se olviden de los colores, ¿sí? Ahora, niños, ¿cómo me lo van a presentar? ¿Sí? ¿Cómo me van a presentar el taller que acabamos de hacer el día de hoy? ¿Sí? Se les va a crear otra actividad, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a ir a subir los dibujitos que acabamos de hacer el día de hoy. ¿Sí? Para yo revisarles. De igual manera, va a estar habilitado hasta el domingo para que puedan subir. Ya, entonces, en este momento, ustedes ya pueden ir al Liducay. Este taller se va a llamar... Taller Fondo de Pantalla. Lo que podemos tener, ¿hacer con marcadores o solo con pinturas? Puedes hacerle de las dos formas, ¿sí? Como más te guste. No hay problema, ¿sí? Entonces, les va a llegar la actividad que es subir el taller que realizamos el día de hoy. Ya estamos 9 de diciembre, ¿ya? Y recuerden que este mismo taller tienen que subirle al portafolio, ¿sí? Recuerden que yo les dije que toda tarea que subamos al Liducay, también tiene que ir al portafolio. Ya, entonces, en este momento ya les llega, les llega ya la actividad para que empiecen a subir. Siguiente, ahí está el taller Fondo de Pantalla. Hasta el día domingo 13. Sí, no se olviden que este es el taller del 9 de diciembre, ¿sí? Pondránle la fecha, por favor, al taller. En caso de que me pregunten qué deberes les faltan, entonces ya no se olviden que este es el taller del 9 de diciembre. Listo, niños. Entonces, ya está creada la actividad. Entonces, nada más, nada más. Sí, dime. Profe, este taller le subimos a la unidad 1 o a la 2 o ya vamos a empezar a la 3?